Nos visita nuevamente la doctora Silvina Zadir. ¿Cómo está Silvina? Muchas gracias por venir nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias a usted por la invitación y por permitirnos nuevamente hablar un poquito de la niñez. Exactamente, más que nada hoy enfocándonos en la niñez porque estamos atravesando el mes del niño en agosto y ya desde el año pasado se organizó un festival que realmente convocó a toda la familia, que fue un mega festival de mucha calidad, muchísima gente. Esto fue en la punta del Parque San Martín. Este año sabemos que se va a repetir, Silvina, que se ha hecho un gran esfuerzo. Contanos qué nos espera el sábado y dónde va a ser este festival y quiénes van a estar presentes. Bueno, un poco aprovecharla, hacer la invitación a las familias jujeñas. Bueno, sí, la verdad que como decías vos, el año pasado fue la primera vez que hicimos este festival para festejar lo que era el Día del Niño. El objetivo desde el gobierno de la provincia era poder brindarle a todos los chicos un festival en el que puedan participar, por supuesto, con sus familias, con todos sus seres queridos. Y la verdad que ha sido un festival que nos atrae muchísimas alegrías porque ha participado muchísima gente de nuestra provincia, sobre todo de aquí de Capital. Y también fue en el RIM 20 que entendemos que es un espacio que nos brinda contención también, que es un espacio muy amplio, muy grande. Y este año, bueno, el día sábado, a partir de las 15 horas, vamos a invitar nuevamente a la familia que puedan disfrutar del espectáculo que vamos a dar, que va a haber payasos, va a haber unas brujitas, va a haber sorteos para los chicos, va a haber peloteros. También para los más grandecitos va a haber campeonatos de PlayStation para que puedan participar, para que puedan ser parte. Y va a cerrar con la presencia del sapo Pepi Las Pepas. Ah, buenísimo. Que la verdad que una alegría enorme porque el gobernador había visto lo que había sido el año pasado y quería este año nuevamente, así que este año con más tiempo hemos pedido que el Consejo Federal de Inversión, el CFI, que es más conocido, nos acompañe en este evento y gracias a Dios ha sido así. Así que, bueno, muy felices de poder nuevamente este año brindarle este espectáculo a todos los chicos de la provincia de Jujuy. Y estos espectáculos muchas veces vienen a los teatros y por una cuestión de que los teatros son chicos porque realmente se llenan o por una cuestión de accesibilidad económica, no pueden participar todas. Así que, bueno, aprovechamos esta oportunidad para que todos puedan ir y verlo al famoso Pepe. Y es que son los espectáculos que hoy por hoy son los más vendidos y también los más costosos muchas veces, ¿no? Para llevar a los chicos al teatro porque son los que están en auge, los que están de moda y, bueno, tener la posibilidad de verlos de forma gratuita es como un regalo, ¿no? Para todos los chicos y la familia que va a estar ahí acompañando. Sí, la verdad que sí. La idea es que puedan disfrutar toda una tarde. Va a comenzar a las 15 horas. Entendemos que cerca de las 4 y media van a estar acercándose ya el espectáculo principal, que sería el Zapo Pepe. Pero, bueno, durante todo el tiempo y mucha gente que va también más temprano para tener un lugar más cercano, van a poder disfrutar de los sorteos, de los peloteros, va a haber pinta carita para los chicos. Bueno, son todos espectáculos que a los chicos les gusta, les atrae. El objetivo va a ser un festival donde los protagonistas sean ellos, donde los que disfruten realmente sean los chicos y, bueno, los papás nos toca acompañar. Sí, el tema de seguridad, por ejemplo, va a haber personal de seguridad o emergencias. Va a estar en un trabajo conjunto de todo el gobierno de la provincia, donde van a estar, por supuesto, policía de la provincia, va a estar la gente del SAME. La dirección de Niñez tiene previsto también un equipo grande por el tema de que por ahí alguno de los chicos se puede extraviar dentro del mismo predio. Claro, sí, sí, sí. No hace falta, no necesariamente, que un papá se vaya ni que los chicos se vayan, pero en el mismo predio. Entonces se trabaja con equipos técnicos, psicólogos, asistentes sociales para la contención de los chiquitos hasta que el papá los viene a buscar. Sí. Va a estar el SAME, va a estar Protección Civil. Justamente hoy, ahora en un ratito nada más, tenemos la reunión con todos estos equipos. El día viernes los vamos a recorrer a los espacios para ver dónde vamos a instalar las carpas del SAME, que seguramente una va a estar en un extremo y la otra en el otro. Se toman todas las precauciones que sean necesarias. Bueno, de la experiencia que tenemos el año pasado, la verdad que no ha pasado nada, que si bien hubo algunos niños que se habían extraviado, al ratito aparecían los papás, porque ya señalizamos todos para que ellos también estén tranquilos y sepan dónde ubicarlos en caso de que se extravíen. Hubo mucha concurrencia el año pasado, ¿tienen registro de cuántas personas asistieron? 35.000 personas asistieron. Así que fue un evento muy grande, la verdad que nos sorprendió hasta nosotros. Sabemos, los que tenemos hijos chicos, que realmente el sapo Pepe les gusta a los chicos, porque bueno, siempre lo piden, quieren estar, quieren verlo. Pero bueno, la magnitud, la verdad que nos superó, creíamos que no iba a haber tanta gente. Así que bueno, este año con más preparativos, teniendo en cuenta que puede ir toda esta cantidad de gente. Así que bueno, la verdad que muy contento porque todas las áreas están hasta los chicos de seguridad vial para prever el tema del tránsito, para que no haya congestionamiento. Si bien es un día sábado, que a lo mejor la gente está más tranquila, disfruta, no sale con tanto apuro a los lugares, también para que no haya ningún inconveniente. Silvina, ¿por qué se decidió a partir de tu gestión de realizar el Festival del Día del Niño? Sabemos, o tengo entendido que antes no había un festival por ahí tan importante como lo que se está haciendo desde el año pasado. ¿Esto fue una decisión política, una decisión institucional de una nueva tónica que vos le querés dar a la Secretaría? No, entendemos que la verdad que ha sido una decisión que ha partido desde el doctor Eduardo Fellner y desde la Ministra también de Desarrollo Social, que han planteado, lo habíamos planteado que teníamos que hacer alguna actividad referencial a todos, para todos los chicos de la provincia. Claro, algo bien abierto. Algo abierto, que puedan participar todos y realmente estuvimos pensando de hacer este festival, que es el mes de agosto, es el mes del niño. Si bien, como vos decías al comienzo del programa, fue el domingo, pasó el Día del Niño, pero nosotros que trabajamos con la niñez lo venimos trabajando durante todo el mes y había que darle un cierre. Así que el año pasado, cuando nos sentamos con las autoridades y demás, y planteamos la idea que teníamos de celebrarlo con todos los chicos de la provincia, que todos puedan acceder de manera gratuita y libre, bueno, nos dieron el ok, que bueno, fue también una premisa. Se había hecho anteriormente, cuando estaba la profesora Liliana Domínguez de Ministra, un evento también parecido en la tablada, sin un mal recuerdo, con piñón fijo, que también había tenido mucho éxito. Entonces, la idea era, bueno, reforzarlo y volver a realizarlo para brindarle a todos los jujeños la posibilidad de ver estos tipos de artistas. Así que contentos con ese tema. Y como te decía, venimos trabajando durante todo el mes para los chicos de Bujuy. Tratamos de hacer diferentes actividades. Un trabajo, una ingeniería importantísima, ¿no? De organización. Yo no sé, pienso que organizar así eventos tan grandes debe requerir mucho esfuerzo, mucha gente. Y bueno, pensamos que agosto es el mes del niño. La Secretaría también es de niñez, adolescencia. Sabemos que septiembre es el mes de los adolescentes, de los jóvenes. Así es. ¿Qué evento se va a estar trabajando, cooperando, para lo que es la fiesta de los estudiantes desde la Secretaría? Bueno, estos dos meses, la verdad que, como decís vos, es mucho esfuerzo. Y los equipos que nosotros tenemos participan muy bien. También para el mes de septiembre tenemos ya una articulación realizada con toda la gente del ENTE. Vamos a participar de lo que es el Congreso de la Juventud, porque los chicos del ENTE, los chicos del año pasado, que eligieron los temas para este año, han elegido varios temas que se tocan directamente desde lo que es la Secretaría de Niñez en la parte de Adolescencia, que están vinculados con la trata de personas, que es uno de los temas que han elegido los chicos. El tema de promoción a la vida y el tema también de todo lo que es un proyecto de vida. Así que, bueno, a través de... Temas importantes. Sí, sí, y los han elegido los chicos, ¿no? Y nosotros nos hemos juntado, por supuesto, con la gente, las autoridades del ENTE y los equipos que tienen ellos, a charlar los temas. Y hemos hecho unas pequeñas capacitaciones ya con los chicos que son parte de la Comisión Estudiantil. Y la verdad que hemos tenido una respuesta muy buena. Los chicos participan, quieren ser parte. Y hemos realizado hace dos semanas también un trabajo que ha sido novedoso, pero que lo vamos a empezar a practicar. A través de cual los adolescentes hablamos de cuál es la problemática sociales de los adolescentes, pero vista por ellos, pensadas por ellos y escuchándolos a ellos. Y la verdad que han elegido temas también muy importantes. Si bien eligieron las adicciones, eligieron el vínculo que ellos tienen con los adultos. Mirá vos. Nosotros cuando hablamos que somos adultos, damos sobreentendidas ciertas cosas. Pensamos que los chicos piensan como nosotros. Desde nuestra lógica. Y de nuestra lógica y que lo que nosotros decimos es la verdad. Y la verdad que hemos salido todos sorprendidos porque los chicos, por ejemplo, en el vínculo entre adultos y adolescentes, nos han planteado cuáles son las expectativas que ellos tienen de sus papás, las expectativas que tienen de sus docentes, las expectativas que tienen de los adultos que formamos parte de la sociedad. Y lo que muchas veces ellos esperan y nosotros también esperamos de ellos y no nos ponemos de acuerdo. Así que ha sido una experiencia muy linda. ¿Y qué esperan, por ejemplo, de los adultos en general? En general, los chicos quieren que los escuchemos. No que los armoniemos, digamos. Y que nos tomemos el tiempo para escuchar. Y vos sabés que en ese evento hicimos que participen chicos de Abrapampa, de Perico y de San Salvador. Sí. Todos extremos, digamos, diferentes. Y los chicos planteaban en su vínculo con los adultos eso, que ellos vean que los padres o trabajábamos mucho, por ejemplo, los de Abrapampa decían, no, que van a la feria, que tienen que ir al campo, que no los vemos durante el día. Y uno piensa que ahí se ven mucho más. Claro. Y mi problema pasa a ser menor. Y no nos escuchan. No nos brindan una atención. No nos brindan una respuesta. Y después, como nosotros no sabemos cómo resolverlos, muchas veces terminamos en un problema más grande. Y es muy cierto. Y cuando salimos de ahí, junto con otros profesionales, decíamos, bueno, realmente uno como padre, muchas veces piensa que los problemas de los chicos pueden esperar un ratito. Sí, sí, sí. Y ellos mismos eligieron una canción de Franco De Vita, que es de hace un tiempo. Sí, divina. Que no basta. Que, bueno, que habla de eso, ¿no? De que los papás no nos damos los tiempos para escuchar a nuestros chicos. A veces el estar en casa, pero estar haciendo otra cosa, tampoco es estar presente, ¿no? Tampoco es lo que ellos necesitan, ¿no? En charlar, escuchar. Sí, es una etapa de la vida, la edad de la adolescencia, de los chicos es una etapa crucial para ellos. Es muy importante. Y, bueno, y todo ese trabajo es el que estamos haciendo junto con el Ente. También hemos llamado el tema, nos ha llamado mucho la atención de la solidaridad de los chicos cuando les planteamos que íbamos a hacer algunas actividades para darle premios a las carrozas, para trabajar un poquito el tema de la prevención, del cuidado en los canchones, de todo el tema del alcohol, que se habla mucho, y demás en los horarios nocturnos. Les decíamos ellos qué era lo que querían hacer. Y nos decían, bueno, queremos, para ganarnos el premio, que nos pueden dar, hacer una actividad ayudando a los adultos mayores, ayudando a las personas que más lo necesitan. Y la verdad que ha sido una actividad que ha sido muy positiva, que la hemos trabajado con los chicos. Y ahora, bueno, empezamos toda una campaña de prevención. Vamos a participar también del sábado estudiantil, que se ha pasado por una cuestión climática. Vamos a trabajar y vamos a estar con los chicos allí. La verdad que, bueno, me sorprende lo que nos contás, porque da como una esperanza, ¿no? Para un futuro, decir que los chicos no es que están en su mundo y no les importa nada más que la computadora, el celular, sino que tienen un montón de inquietudes y por ahí están esperando que uno les tienda una mano, ¿no? Así es. Que los escuchemos. Y, bueno, vamos a hacer una pausa. Y en el próximo bloque me gustaría hablar un poco también de los chicos y esto que vos hablabas de la solidaridad y cómo por ahí la fiesta de los estudiantes puede o no fomentar esto. Así que es un tema que mucho se habla también en nuestra sociedad. Así que ya volvemos. Estamos con la doctora Silvina Zadí. Volvemos. Estamos hablando con Silvina Zadí, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Comenzamos hablando del Día del Niño, que es el próximo sábado, que se festeja en el Apunto del Parque San Martín, en los predios del RIN 20. Y, bueno, todo surgió también de que luego de la niñez, y ahí muy pegado, llega la adolescencia. Ustedes han recorrido distintas partes de la provincia, se han conversado con los chicos y han surgido muchísimos temas. Yo te dejé pendiente el tema de la fiesta de los estudiantes para preguntarte cómo ves vos el rol de los jóvenes y la construcción de la carroza, por ejemplo. Mucho se habla, hay gente que dice, no, ¿cómo van a perder clases para hacer una carroza? Pero, bueno, yo creo que también hay otro aprendizaje, ¿no?, con eso. ¿Cómo es tu experiencia desde lo... Por ejemplo, de chica, ¿fuiste carrocera? Sí, por supuesto. ¿Lo viviste desde adentro? Hoy vivimos la fiesta de una manera particular, creo que esta fiesta es tradicional en Jujuy, es muy particular, yo creo que es un emblema de la provincia, tener la fiesta nacional de los estudiantes aquí. Yo siempre la celebro, creo que es muy bueno que los chicos la viven como una experiencia que también ansían llegar a ese año, que te toca ser carrocero, que muchas veces a las chicas les toca ser reina, princesa, acompañar a una amiga que está participando como protagonista de la fiesta, hacer las flores, los canchones, y vincula también a todo el círculo familiar, los chicos desde chiquitos y empiezan a llevar las flores a la casa para que todos trabajemos y hagamos las flores. Sí, y uno lleva a los chicos a ver las carrozas, el parque cerrado. Creo que es algo muy tradicional, muy cultural de nuestra provincia, que es importante que siga teniendo vigencia. Y bueno, nosotros también, un poco los adultos, incentivar a que esto sea así. Creo que se ha modificado mucho la estructura de la fiesta. Creció muchísimo, ¿no? Creció muchísimo, creo que han dado pasos muy grandes, de pensar que los desfiles de carroza antes terminaban muy tarde y ahora entre las 2 y la 1 de la mañana ya los chicos pueden haber terminado, dejado las carrozas en los canchones. Creo que se han dado pasos muy importantes que los tenemos que valorar. Seguramente va a haber siempre algunas cuestiones por modificar. Pero creo que es una fiesta que hay que seguir cuidándola, que hay que tener esa tradición, que los chicos de alguna manera también pueden recuperar las horas de clases. Entonces, es algo muy lindo para todos y es importante que lo mantengamos vivo durante el tiempo y que siempre Jujuy tenga esa característica de tener una fiesta para los jóvenes, para los adolescentes y que la podamos disfrutar entre todos. Desde la Secretaría, también me contabas en el corte, que están manejando números acerca de, bueno, lo que les interesa a los chicos, los primeros consumos. Y yo te decía, ¿las adicciones surgió ese tema? Me dijiste, sí, pero mucho más surgió el tema del alcohol. Contanos un poco, ¿cuál es la relación de los chicos con el alcohol? ¿A qué edad comienzan a lo mejor a consumir alcohol? ¿Y cómo va evolucionando esto? ¿Necesariamente se convierte en una adicción o no? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué les preocupa? Un poquito lo charlamos. Lo que yo te decía es que es muy importante la contención en la casa, la contención en la familia de los chicos, con las personas que vivan, con su mamá, con su papá, con un tío, con un abuelo. La posibilidad de poder charlar sobre este tema. Sí, los chicos cada vez, creo que a nivel nacional también, a nivel provincial, comienzan a consumir alcohol en edades más tempranas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber ese tipo de cuestiones. Y creo que la educación más importante ellos la van a recibir en su casa. Que, por supuesto, hay que tomar medidas de prevención, que va a depender de la situación particular de cada chico, cómo continúan con ese resultado, si después se les hace un tema habitual o no, el consumo del alcohol, si es un tema social. Pero es importante, y yo creo que la base de todo se encuentra en la casa, en la familia. Más allá de que todos los organismos estatales y demás, tenemos que trabajar en lo que es la prevención, lo que es la contención, en lo que es la promoción del trabajo que se hace a través, por ejemplo, de seguridad vial, del que conduce, no tiene que tomar alcohol y de poner las multas que sean necesarias y si hay menores también, manejando vehículos. Claro. Bueno, creo que todas esas... Es un problema de varias caras, digamos, ¿no? Es un problema grande que nos vincula a todos, pero creo que lo más importante es un poco también lo que charlábamos en el bloque anterior, de decirle a los chicos que en la casa nos están pidiendo que los escuchemos, nos están pidiendo ayuda y nos están pidiendo un consejo. El consejo más importante que nosotros podemos dar como padres o como personas que vivimos y estamos con nuestros chicos, seguramente va a ser el consejo que lo demos como adultos. Entonces, bueno, trabajar en eso, trabajar también en todo lo que tenemos responsabilidades, darnos un tiempo, escucharlos también y, bueno, brindar desde nosotros lo que es la prevención. Se han hecho nosotros, siempre en la fiesta de los estudiantes, hacemos campañas de prevención, hemos hecho una campaña que se llama 100% actitud, 0% alcohol, para que los chicos se incentiven, que pueden estar. Hicimos una campaña que se llama Tomar Buenas Decisiones, vinculadas con este tema. Y la verdad es que siempre nos han respondido. Que sepan que no es necesario tomar para, como decís, tener actitud o poder a lo mejor sacar a bailar a una chica o hacer las cosas que ellos quieren. Y hacemos juegos llamativos para que a los chicos los atraigan y este año vamos a hacer todo este tipo de campañas nuevamente, dentro de la fiesta, que a los chicos por ahí les damos una calco, que muchos se animaron a pegarlas en las netbooks, en las mochilas, que sean 100% actitud, 0% alcohol. Y para nosotros es un paso enorme eso, que también los chicos sean parte y se prenden en estas campañas. Me comentaba, Silvina, que en la zona de Quebrada y Puna hay como una cultura más arraigada con relación al consumo de alcohol. ¿Esto cómo lo pudieron visualizar? ¿A través de encuestas? A través de nosotros, sí, con los chicos hay muchísimos, por llamarlo, encuentros juveniles que se realizan en la Quebrada y en las Puna y siempre surge una de las temáticas, el consumo del alcohol. Y bueno, nosotros los venimos trabajando fuertemente con ellos también, haciendo campañas de prevención, sumándolo a los chicos, que hay muchos chicos que quieren ayudar a otros compañeros y demás, y nosotros les brindamos charlas a los papás, a los chicos, en las diferentes escuelas, nos han llamado de distintas escuelas de Humahuaca, de Abrapambo, y bueno, hemos participado, junto con los papás, las charlas para que ellos también se incorporen a esta temática y también la puedan reproducir. Y la verdad que, bueno, que es positivo que los chicos participen, que los chicos nos escuchen y que nosotros podamos brindarles también a ellos distintas maneras de solución. Y siempre partiendo de la base de que la prevención es el mejor camino. Porque yo siempre digo a los chicos, cuando nosotros llegamos a tratar de solucionar un problema, estamos llegando tarde. Si nosotros lo prevenimos a ese problema, vamos a tener muchos mejores resultados. Seguro. Así que, bueno, siempre trabajamos en ese sentido, en la promoción y en la prevención. Recién, ya para ir finalizando, ya se nos fue el tiempo, comentabas lo importante que es que un papá esté presente, ¿no? Y yo por ahí me pregunto, ¿no es lo mismo un papá con uno o dos hijos para estar presente que un papá con cuatro o cinco? Totalmente, sí, sí. No sé si ustedes manejan números, estadísticas de cuál es una familia tipo en la provincia. O sea, ¿cuántos hijos suele haber? Sí, una familia tipo en la provincia de Jujuy es entre cuatro y cinco personas. La tipo, sí, la provincia, no de cuatro chicos, integrada mamá, papá y dos chicos. Y después dos o tres chicos. Ah, mira, o sea, disminuye. Viste que antes todos tenían más hijos, más numerosas. Sí, esa es una familia típica de la provincia. ¿Y hay sectores donde tengan más hijos, no sé, en alguna región? Sí, seguramente que hay lugares donde tienen más chicos. Nosotros tenemos una población de chicos en Alto Comedero de cuarenta y cinco mil chicos. Claro, proporcionalmente son muchos. Niños hasta los dieciocho años, sí, son muchísimos chicos. La verdad que sí, son muchos chicos. Y bueno, ahí se hace un trabajo especial con todo el trabajo de la contención de los chicos. Ahí hemos tenido trabajos muy llamativos que hemos trabajado con chicos entre siete y doce años de qué veían ellos de su barrio, cuáles eran las falencias que ellos veían en su barrio, qué cambiaría. Bueno, muchos nos han hablado sobre todo del tema de la basura, hemos hablado del tema del medio ambiente, hemos hablado del tema de los perros. Claro, que es un barrio que creció tanto y muy irregular. Hay zonas que están muy organizadas y otras que no. Así que la verdad que es un trabajo muy importante que se hace en algunos sectores particulares de nuestra provincia. Bueno, acá en la capital, Alto Comedero es un lugar que tiene muchísimos chicos y bueno, se hacen muchos trabajos allí. Bueno, qué tarea, Silvina. La verdad que es mucho. Bueno, por supuesto que tienen áreas, ¿no? Direcciones, secretarías, que están puntualmente trabajando. Abocadas a cada sector porque es casi inabarcable, ¿no? Porque ustedes es como que están asistiendo a lo que es la familia en su conjunto. Así es. La niñez, la adolescencia y también la vejez o los adultos mayores como debe denominarse. Por lo pronto, bueno, queda la invitación para el próximo sábado, 3 de la tarde. Así es, en el RIM 20 con el sapo Pepe y las Pepas y que bueno, invitamos a toda la familia Jujuy que quiere participar. La entrada es libre y gratuita. Va a haber sorteos, peloteros, pintacarita, así que los invitamos a todas que disfrutemos de ese día. Bueno. ¡Gracias!